El juego esponjoso de Jojo Esponjando La máquina pastelera está fuera de control ¿Podrás ayudar a Jojo y a Goliath a limpiar el salón antes de que llegue la señora Kerplatsky? Haz clic sobre una esponja que sea del mismo color del pastel derramado y luego cliquea sobre el pastel para limpiarlo Asegúrate de cliquear el botón del pato cada vez que Jojo grite ¡Pato! ¿Listo para empezar a jugar con las esponjas? ¡Pato! Esta fue realmente una super limpieza con super esponjas ¿Quieres jugar nuevamente? ¡No!